¡Cucu! ¡Vamos, sigamos! No tenemos que ir a probar la escopeta que nos han dado, porque es una escopeta. Un poco mierder la escopeta, pero bueno. Necesidad. Primero tienes que sacar el arma. La dispersora es un arma de corto alcance con un gran radio de acción. Para disparar la presión al gatillo. Vale, nada vale. Eso sí, no es el arma más rápida del mercado. Puedes guardar el arma o sacarla en cualquier momento. Prueba a guardar el arma. Fácil, ¿eh? Ahora vuelve a sacar el arma. ¡Bien! En las cajas de la guardia carmesí encontrarás munición roja. Dispara a las cajas. ¡Estupendo! ¿Ya estás listo? ¿Quieres probar el circuito de la dispersora? ¡Hey! ¡Venga! ¡Prepara el arma! ¿Listo? ¡Ya! Dispara a todos los blancos. Cuanto más rápido los alcances, más puntos conseguirás. ¡No dispares a los civiles! ¡Si alcanzas a un blanco civil perderás puntos! ¡Venga! ¡Vale! ¡Ha sido sin querer! ¡Daños colaterales! ¡Yo mato todo lo que se mueva! ¡Ya! ¡Vale! ¡Uy! 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 ¡Toma! ¡Hopro de perro! Vamos con Krew Nuestro querido amigo Krew Que me da a mí que con la pinta que lleva Nos la va a jugar en un futuro Pero bueno Debo decir que este juego no lo he jugado Ni el 3 tampoco Así que jugué al 1 y ahora estoy jugando al 2 Así que eso Un disparo Jack Nunca te has planteado ser estepario La verdad es que no Los esteparios buscan objetos para mí Fuera de las murallas Cualquier objeto o arma Que merezca la pena pasa por mis manos Si trabajas para mí Te conseguiré cosas que harán tus delicias Matar cabezachapas Y tener juguetitos Suena bastante bien Alto ahí Jack y Gordín Flash Más os vale no volver a pasar de mí otra vez Porque ni en sueños voy a salir de la ciudad Para luchar con más cabezachapas Sig te lo enseñará a todo Así que queréis ser esteparios ¿Eh soldaditos? Bueno Ya veremos de qué estáis hechos cuando salgamos ahí fuera Ryu quiere unos cuantos trofeos para adornar el hip hop Así que voy a conseguirle 5 asquerosos cabezachapas en la estación de bombe Que no se terice el pelo conejito Porque nos acompaña el pacificador Yo quiero uno ¿De dónde lo ha sacado? No preguntes Sig necesita que alguien le cubra la espalda Mientras caza los cabezachapas Nos veremos en la estación de bombeo Oidme corazoncitos No me dejéis abandonado como a un chucho Vamos Vamos A reventar cabezachapas Eeeh hop Vamos para allá Toma Hop Si le desafían En la unidad alfa estamos en camino No me dejéis abandonado como a un chucho 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 Cuidado, ahora ¡Qué cuidado! ¡Uy! ¡Hop! Vaya, qué bueno estoy conduciendo ahora Atropellando millones de civiles Pero vaya, como el GTA, ¿no? Igual Toma 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 Cuidado, vale Hop No, vale Ahí está el colega ¡Pasa colega! Hola, nenazas ¿Listos para cazar unos cabezachampas? Pegaos bien a mí y cubridme la espalda Nos vamos a divertir ¡En marcha! Que me haya llamado, nenaza ¡Uy! ¡Uy! Que me dijo lo mismo Toma Toma Sígueme Sígueme tú A mí Pringao Hop Ponte detrás Mientras liquido ese depósito Uy, uy, uy Mira, mira Interesante Como peta, ¿no? El arma de este pavo Uf ¡Pum! Muere Muere Pues no mueras, oye Vamos a Uy, no se me suba Dice No ¿Me he echado más de menos? No No Ese es el primer objetivo Contenga a las demás criaturas Mientras cargo el pacificador Ok Ah, toma por culo ¡Eh! Por aquí Un cabeza chapa menos Ahora por el siguiente objetivo Ok Acaba con todos Eso intento, ¿sabes? Y que lo digas Como me han jodido Yo te cubro Toma Toma ya Un cabeza chapa menos Del que preocuparse ¡El siguiente! Mira ¡Eh! ¡Pum! ¡Baja el puente! ¡Bien! ¡No hay tiempo para festejos! ¡Que no te convives! Pero si el que te estoy protegiendo Soy yo ¿A ti? ¿Qué hablas? ¡Uy! El sucio este Cúbreme Cúbreme la espalda Mientras me ocupo de este No hay que dar O las tuberías Vale Toma O sea Le he dado sin querer Allá va Allá va Voy yo tener la cabeza En otra parte Interesante 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 ¡Liquida a este Mátalos tú! Anda Vale, vale ¿Eh? No te alejes O moriremos los dos Vamos a darle cuerda a esto ¡Suscríbete al canal! 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 Odio el tráfico En este juego Los vehículos Molan mucho Estéticamente Pero madre mía Encima por aquí no era Cojonudo Que mentira Que putas motos tío Que hago en Apartar del medio Fuera Toma Toma Pobres civiles Pero a ver Es que esto Se controla como la mierda ¿Sabes? Ahora es que Las zonas abiertas Me gustan más Mucho más Cuidado Vale A ver señor Que voy Hola Chicos Al final Estáis siendo Bastante útiles Tengo otra tarea Para vosotros Las cloacas Solían ser Una estupenda Vía de contrabando Para mí Antes de que el varón Instalase medidas De seguridad Y antes de que Tanta visita A la nevera Te impidiese Atravesar la puerta Seguro que ha salido Otro plan genial De ese cerebrito Tuyo tan ocupado Y ¿O quién hay que Sacudir Liquidar O reventar? Bueno Necesito que alguien Vaya abajo Y acabe con todas Las armas Centinela De las cloacas Y Si lo conseguís Os daré Una estupenda Mejora de arma Ya sé Aguas oscuras Y estacadas Que huelen peor Que tu aliento Tras inflarte De ostras Más llenas De cabezachapas Que tu barriga De michelines Con armas Más letales Que tus Pavorosos Gallumbos Después de un día De verano Oye Saco de lorzas ¿Por qué no dejas Que nosotros Flotemos plácidamente Por aquí Y te vas tú A desatascar Las tuberías No haremos nada Si no nos cuentas Que se traen entre manos Los cabezachapas Y el barón Debería romperos Los meniscos A los dos Solo sé Que el barón Hizo un pacto Desesperado Con el jefe Cabezachapa Los cabezachapas Necesitan eco Y el barón Se lo envía Periódicamente Como pago Los cabezachapas Acordaron Atacar la ciudad Lo justo Para reafirmar La autoridad Del barón Si Pero ¿Cuánto durará Ese pacto? Bueno Al barón Se le acaba el eco ¿No? Y a los cabezachapas Se les acaba La paciencia El barón Praxis Necesita Esta guerra Para conservar El poder De lo contrario La ciudad Pondría Al verdadero gobernante En el trono Quienquiera que sea Ese me que trece Daxter y yo Limpiaremos Las cloacas Y No nos hemos olvidado De la mejora de arma Que nos has prometido A cambio Sanguijuelas Que nos haya más Sanguijuelas De reviento Vamos a limpiar La casa De los suites Poser Eso es lo que pienso yo Cuidado No Uy Toma Cuidado Vale Ahí Vale Vale Limpiaremos No 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 Ao Que no No Lu Tud Uy ¡Hop! ¡Ay, hijo de puta! Seguiremos mirando ¿Vale? Ah, y palmaré al final, verás Toma, toma Toma, hombre Toma, toma Dos torretos, buen trabajo ¡Hop! ¡No! ¿Para qué, no? ¿Para qué darme vida? Que lo necesito, salud ¿Para qué? ¡Uh! Venid aquí, venid ¡Bum! ¿Y ya está? Puto amo Vale Vale No hay nada por aquí Ajá, pero aquí sí ¡Ay! ¡Bum! mouths Bum! ¡Bum! Cuidado No ¿Y ahora qué? ¡Pum! ¡Puta! ¡Va a salir, hombre! ¡Muere! ¡Toma! La mitad de la vida No está mal ¡Hop! ¡Reentrando en ciudad! ¡Reentrando en ciudad! ¡No es un poco ! ¡Viva! ¡Va a salir! ¡Viva! ¡Viva! ¡Hello! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver señor, ¿qué quieres? Hay una mejora de blaster en uno de los cajones de la galería de tiro Si la encontráis, es vuestra ¡Qué malvado! Vamos a por ella, ¿no? Vamos a encontrarlas ¡Esta es un arma multiuso con buena cadencia de disparo! Es un arma que requiere tener más batería Puedes cambiar el modo del arma en cualquier momento Los esteparios tenemos que ser rápidos Puedes atacar combinando patadas con disparos de arma Patea al primer blanco y dispara mientras lo haces para alcanzar al segundo blanco Da una patada en blanco Y pulsa... No, me da un combo Así lo hacemos los esteparios Van a caer como moscas En las cajas encontrarás munición amarilla ¿Quieres probar tu destreza en el circuito de armas? No Bueno, a ver, habrá que probarlo ¡Buena suerte! 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 ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Toma! 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 ¿Una más? ¡Siii! ¡No! ¡Uy! ¡La alarma! Bueno, pues la dejamos aquí, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós!